Como puedes observar, JavaScript es una tecnología o un tipo de lenguaje que no requiere de un método main. Para aquellos que ya han programado o trabajado en un lenguaje orientado a objetos o a genéricos o lo que sea, JavaScript no necesita una función principal de entrada. Su main existe automáticamente. Tú donde escribas código, donde tú redactes aquí cualquier cosa, se va a ejecutar. O sea, si tú pones un alert o lo que sea en cualquier lugar, sin yo tener que decir, a ver, void main paréntesis. Así como en el C, los que han usado C, lo recordarán, o C++, o C Sharp, Java también. No requieres de un método main, eso no existe aquí. Y esa es una de las características principales de JavaScript. JavaScript simplemente lo llamas y se ejecuta. ¿Cómo trabajamos entonces con JavaScript? Hay que entender, un lenguaje de programación es simplemente una forma de escribir algo para decirle a una computadora que haga una tarea, que haga algo determinadamente. En este caso queremos hacer JavaScript para automatizar ciertas tareas en un servidor o operaciones dentro de un servidor, ¿no? Que al final lo terminaremos usando con un bot de Discord. Haremos ahí ciertas cosas para armar una pequeña aula virtual automatizada. Vamos a quitar este alert. Lo primero que tienes que entender es que en un lenguaje de programación hay variables. Las variables son cosas, son nombres, letras, lo que a ti se te ocurra, que tienen un tipo. Por ejemplo, si tú quieres representar un número, escribes el nombre de tu variable, lo que represente ese número, a lo mejor es un sueldo, la mesada de la semana, a lo mejor es lo que te queda en la cuenta de banco, no sé qué nombre le vas a poner esa variable. Lo ideal es que le pongas el nombre de lo que representa, ¿verdad? Ahora, estas variables, como les dije, tienen un tipo. Pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser objetos también. ¿Qué son los objetos? Los objetos son un tipo de cosa, pues mucho más compleja. ¿Por qué? Porque puede combinar números, texto, etcétera, cadenas de texto, lo que se te ocurra. Aquí en JavaScript, si alguien ha trabajado con otras tecnologías anteriormente, aquí no hay memoria dinámica y ese tipo de cosas. Todo se genera directamente en el documento principal que lo carga y en el DOM. Entonces, está muy de la mano con la caché del navegador. O en este caso, del servidor, ¿no? De lo que le preste el servidor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En JavaScript yo puedo declarar tipos. No, no puedo. En JavaScript, todo lo que tú declaras en realidad es un objeto. No importa si es un número, si es un string, un texto, perdón, o lo que se te ocurra. En realidad, todo al final del día en JavaScript es un objeto por detrás. Y lo vas a saber porque cada cosa que tú crees tiene un conjunto de métodos ya por default. Tiene una interfase que aplica por detrás. Está muy interesante. No es nada difícil de entender. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a declarar un número. Y para yo declarar una variable, digo var de variable. Y le puedo poner un nombre. Número 1. Es igual a 1. Y ahí declaré una variable. Es todo. No hay más que hacer. Y si quisiera poner un texto. var my text. Entonces, nótese que el nombre no importa, ¿no? Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Yo le estoy poniendo un nombre que tenga sentido. Para escribir texto en JavaScript, hay tres formas y las iremos viendo. La más común es, comillas, y aquí puedes escribir, esto es un texto en JavaScript. Es igual a, y puedes usar apóstrofes. Esto es un texto con apóstrofes. Entonces, me parece que es el nombre correcto. ¿Qué? Yo prefiero usar apóstrofes porque tengo más rápida esa tecla. Puedes hacerlo de esa manera también. ¿Sí? Ahora. Ahí tengo tres variables. ¿Cómo las imprimo? Hay muchas formas, pero yo lo quiero ver en la consola en realidad. Solo, solo quiero que, que me diga hola o algo. Entonces, yo le voy a decir console. Punto. Lock. Y le voy a decir que me imprima algo. Y esta cosa, pueden ver que recibe algo que tiene corchetes. Eso significa que esta cosa es un arreglo. Dice que es de año. O sea, recibe un conjunto de, ve tú a saber cuántas cosas. Lo que tú quieras, le puedes enviar aquí. Lo que a ti se te ocurra, una función, una variable, todo lo que tú quieras, ahí lo puedes meter. Y la consola te lo va a imprimir hasta donde puede. Por ejemplo, voy a decir, number, control espacio, si no te acuerdas, y te va a recomendar, ¿no? A ver qué hay disponible. Lo voy a copiar. Dos, tres. Este va a ser, my text. Y este va a ser, my text. Dos. Si yo nuevamente lo abro, el, este htm, o html, como le quieras decir, es la misma. Punto, diagonal, index, punto htm. Si yo abro la consola, pulsa la tecla F12 de tu teclado, o puedes decir, clic derecho, inspeccionar. Cualquiera de las dos hace lo mismo. Y vas a ver en tu navegador algo que se llama consola. La consola te va a imprimir lo que está haciendo el script por detrás que se está ejecutando, en este caso nuestro javascript. Nos imprimió 1, nos imprimió, esto es un texto en javascript, y nos imprimió, esto es un texto con apóstrofes. ¿Por qué? Porque imprimimos primero, número 1, luego my text, y después my text 2. ¿Implica algo el orden en el que lo declaro? No, porque estoy usando var. Var es un tipo de variable especial, que es de tipo any, también. Todo es tipo any, en realidad. Y tú donde lo declares, va a existir siempre, no importa el orden en el que lo pongas. Porque las variables tipo var, tienen algo que se llama, y lo voy a poner aquí como comentario, sirve que ven como se pone un comentario, es con doble barra, doble diagonal, perdón, y puedes poner una anotación, un texto, para que no se te olvide que es lo que estabas haciendo. Son como migas de pan, no se ejecutan nunca. Var tiene algo que se llama, hoisting. Esto no está en punto y coma, ¿no? Son solo anotaciones. Como tener una libretita aquí, pues tú vas poniendo notas. Tiene hoisting, y el hoisting significa en español elevación o elevado. ¿Qué quiere decir eso? El hoisting o la elevación, cuando dices var. Var, significa, no importa en dónde, cuándo y en qué contexto lo declaraste. Siempre va a existir. No importa si yo, por ejemplo, digo, así. ¿Qué les dije cuando estábamos hablando de JavaScript en el primer video? Que nos debería dar un error, ¿no? Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estoy usando var, y var tiene hoisting. Esto, aunque lo declaré después de que yo lo estoy pidiendo aquí, la lógica me dice que primero tengo, tiene que existir esto acá arriba, y después lo utilizo, ¿no? Es algo lógico. No puedes ir con, no puedes ir a llenar agua en un vaso, si no tienes el vaso todavía. O sea, tienes que ir por el vaso, agarrarlo, y llenarlo con agua. Bueno, pues aquí no. Con var, tú puedes utilizar hoisting, y siempre va a existir. Siempre. O sea, de hecho, le voy a refresh. Me da decir que es undefined, pero no me está dando error, ¿sí? ¿Por qué me dice que es undefined? Porque todavía no lo creo. Todavía no lo he creado, pero, si existe. Se llama my text, vaya que está existiendo aquí. De hecho, yo podría decir, sin generarlo, sin yo crearlo, podría decir, como lo estoy editando después, no me va a funcionar, ¿no? Pero yo sin declararlo, sin decir var, simplemente llamando la variable y modificándolo aquí, antes de crearlo, ¿sí? Ya debería darme valor. En efecto, esto es un texto con apóstrofes, ¿sí? Ahí me está dando valor. A pesar de que aquí no lo estoy declarando, solo lo estoy usando. Yo le puedo hacer lo que me dé la gana a una variable. Le puedo sumar más cosas, si son números, le puedo poner más texto, ¿sí? Le puedo hacer un chorro de cosas. Bueno, vamos a comentarlo más bien. No lo voy a borrar. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, hoisting me permite que algo exista, aunque no está definido. En realidad, que no esté definido no es un error. No me está marcando en la consola que era un error. Me está diciendo que existe, solo que no tenía nada todavía. Porque yo le pongo algo hasta después de que lo pido, ¿sí? En su contenido, ese sí no lleva hoisting. El que lleva el hoisting es el objeto, la elevación, esto. Este es. Ahora, si yo le hubiera hecho algo antes de declararlo, no importa. ¿Por qué? Porque tiene hoisting. Entonces, se va a aplicar, aunque no esté declarado aún. Esta es una de las ventajas de JavaScript en ciertos casos. Esta es una de las ventajas. Esta es una de las ventajas. Esta es una de las ventajas. Gracias.